Quinta es el Guilty Pleasure, esa canción que te avergüenza. Yo quiero aclarar algo, a mí no me avergüenza ninguna canción que me guste. Bien, no me avergüenza para nada. Vergüenza es otra cosa. Vergüenza es haber visto a Susana Jiménez, yo venía. Yo confieso que no lo vi, pero como sigo la cuenta del emperador Alexander Canilla... Yo también. Como sigo la cuenta... Ahí tenés una cosa que puede dar vergüenza. Pero un poquito. No, 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 ninguna. Ninguna vergüenza tampoco. Entenderaste que estaba de la madre. Y claro, sin los comentarios decías, vos andá a mirar a tu vieja lo que está haciendo en Susana y ahí busqué pedacitos de video y... Está heavy. Bueno, no me da vergüenza ninguna canción que escuche. Me da vergüenza las etiquetas y la gente que le da vergüenza escuchar ciertas cosas que en realidad le gustan, pero no se dejan que le guste porque la sociedad... Muy bien, arquera, muy bien. Pide otra cosa. Y por eso elegí esto un poco porque me gusta y un poco para romper los huevos. Para que te den palo. Para que me den palo. No había visto que había elegido. Sí, había elegido una gran canción de Tambiónica que las dos, los dos primeros de hijos de Tambiónica, para mí es tan bueno y mi declaración polémica es el Chano es rock. El Chano es de lo más rock que haya tenido. El Chano es rock. El rock es conflicto y sufrimiento y no hay nadie que haya sufrido más que el Chano. Lo saltaron en Barcelona el Chano en la semana pasada. ¿En serio? Llamó Trump también para que lo sacaran. Llamó Lembo. Algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío y algo para poder tapar mi gran agujero de espíritu.